Música ¿Qué tal BanduchisGamer? Yo soy Rajoy y vamos a darle este torneo de la copa del torneo galáctico y ahora es la copa de oro, plata y oro, ya estamos en la segunda fase del torneo ya se ponen más difíciles estos campeones vamos a ver el torneo de aurora, no, vamos a ver polvo de diamantes y la verdad es que si, ya se ponen difíciles y hay caballeros de oro, de hecho me dan ganas de agarrar caballeros de oro me va a tocar pelear contra mí, contra Mu, pero vamos a agarrar a Yoga déjame ver si hay otro Yoga, no, nomás tengo esos tres vamos a utilizar estos y vamos a pelear con Yoga o agarro Yoga de Acuario, jaja vamos a agarrar Yoga de Acuario para que... no, porque también no vamos a agarrar este entonces vamos a iniciar esto que es el torneo galáctico, ah no, me tocó contra Mu, bueno me tocó contra Yoria que también va a estar muy difícil ganarle luego es Marine contra el de Varane, Mu contra Shaka y China contra Milo, vámonos vámonos rápido señores, señoras y señoritas como que está medio manchado, verdad batalla 1, primera ronda me da miedo les dije que me da miedo este güey toma güey toma güey, ahora me desquite de lo que me hiciste un lanzamiento perfecto no funcionará conmigo eso fue demasiado toma otra vez un lanzamiento elegante y poderoso no funcionará conmigo se va al suelo, se levantará imposible me mando a volar chingas humana este giro ya me está dando miedo bien bien bien, bien, bien ching, me quedo por esto ahhh 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 fue primero en ataque que poca vergüenza del juego lo hice yo primero yo sentí una trampa ahí horrible horrible bien bien, bien no funcionará conmigo ahhh 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 hijo de su madre si pega fuerte ahhh 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 seria genial ese poder de turbo del diamante como hizo eso? quiere ganar? no manches Ah, eso sí sentí que fue como que manchadito, ¿no? O sea, yo... Ah, no es para acá. Yo sí vi como que guay chancho. Toma, güey. Guay, 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 guay. Ahí está, muy bien. Bien, otra vez. No, chas, cabrón. 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 Vientos. Pfff, ay cabrón. Pfff, ay cabrón. No puedo. Vientos. Lo agarré ahí, justo en el momento en el mercado. ¡Cisne! ¡Ganamos! Venga, me la va a dar polvo diamante. Le ganamos. Sin perder ni un asalto, bien. Se me puso más complicado y creo que sí es más difícil. Se terminó la batalla. Rango A. No es la excelencia, pero bueno. Este... ¡Ganamos de Aries! Obviamente. Va a estar difícil. Va a estar difícil, pero tengo que ganarlo. Creo tener fe en mí. Vamos a ver si podemos... Lograr algo definitivamente. ¡Chingado! ¡Chingado! ¡Primer golpe para la tele! ¡Mu enseña los dientes por primera vez! ¡Mu de Aries! ¡Mu de Aries! ¡Expresión! ¡Impacto del polvo de diamantes! ¡Impacto del polvo de diamantes! ¡Mu de Aries! Toma Muy bien Muy bien Se va con el polvo de diamantes Ah no se fue Ya no nos pude escapar Toma Viento El rey ataque de Doraura creo que nos llega a ganar esta pelea Chingale señor Dira que es este alrededor No le bajo mucho con el polvo de diamante pero Algo salgo dijo un calvo La otra vez la cae el move El uso flan con maña Toma Toma mu Toma Creo que vamos a ganar con el polvo de diamante Bien entonces le ganamos a Moody Aries Creo que ahora si me fui con ese O al menos eso espero Eso espero porque realmente se me puso complicado el asunto De no puede ser No puede ser Bueno ganamos ese torneo galáctico señoras y señores Los esperamos Solo tú Puedes suceder a Camus Este es el primer lugar Pues bueno ya saben Suscribirse Dale like Y activar la campanita de notificaciones Y ahí está el campeón Yoga entre esos manchados caballeros dorados Y recuerden Desbloqueamos Auri 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 Gara Galáctica del Caballero Invicto 2 Pues bueno Ya me despido No sin necesidades que te suscribas Activa la campanita de notificaciones Y le des like Para que yo Pueda estar mucho más tranquilo Yo me despido Yo soy Draco Nos vemos hasta la próxima Y Felices Juegos Bye bye Chau Chau